se le tensa la mandíbula al dormir vino del dentista y siente todos los músculos contracturados tiene problemas de estrés y por eso sufre de bruxismo la siente la mandíbula muy tensa a la noche por problemas de estrés preocupaciones alguna bronca entonces este vídeo le va a servir aprenda a relajar la mandíbula con estos simples masajes de responsabilidad aviso de responsabilidad bienvenidos aquí en salud tv donde el movimiento es salud y la salud es vida en este vídeo va a aprender algunos masajes bien simples que le van a ayudar a relajar la articulación temporomandibular también llamada mandíbula o quijada sobre todo cuando usted sufre de problemas nerviosos de contracturas musculares que pueden deberse a diferentes causas por exceso de tensión por algún problema de estrés por nervios estos mismos problemas le pueden causar tal vez un bruxismo que es ese rechinar de dientes obviamente no vamos a cubrir dolores mandibulares por procesos infecciosos estas son contracturas musculares y contracturas de la fascia que se encuentran en la cara en la parte inferior y en los laterales así que vamos a comenzar esté atento y síganme estos temas los hemos cubierto en nuestra transmisión en vivo pasada sobre articulación temporomandibular neuralgia del trigémino y bruxismo les dejamos el enlace a continuación para que lo puedan ver y rever todos los conceptos que fueron enseñados juntamente con los puntos de acupresión para la zona de la mandíbula así que le vamos a pedir a y esto que no el huracán ya se fue el huracán de se desvió de miami se fue para el norte todavía tiene miedo se preparó para el huracán no nos vamos a tener que sacarte eso porque si necesito que te pongas a trabajar con los vídeos no podés tener eso él tiene una caja donde se encierra cuando tiene miedo fue terrible lo del huracán dorian acá en miami no salvamos hubiera hecho un desastre porque este huracán se fue a las bahamas y realmente hizo mucho daño así que tenemos que enviarle las cosas que compramos para el huracán y donarlas para que las se ven para las bahamas estaba muy temeroso del huracán bueno yo también así que vamos a sacarte todo eso que te pusiste anda preparando las cosas que tenemos que donar para estar al tanto de todos los vídeos de salud que Jerry y yo ponemos les sugerimos que se suscriba a nuestro canal de youtube KinesaludTV y apriete la campanita también síganos en el facebook y además ahora tenemos el instagram de a poco vamos creciendo vamos a hacer tres simples masajes primero masetero segundo masaje temporal tercer masaje cervicales posteriores y por último masajes de la cara en general bueno el primer masaje que vamos a hacer es en los músculos maseteros que ya fueron aclarados en la transmisión en vivo recordemos que el músculo masetero es un músculo que prácticamente lo podemos agarrar abrimos la boca y acá lo palpamos como lo vamos a masajear abrimos la boca apretamos el centro puede ser un poco doloroso y vamos primero en un sentido longitudinal ahí duele un poco lo voy palpando lo voy palpando y lo voy masajeando y lo voy masajeando puedo agarrar la mandíbula en la parte inferior cuando abro y uso la mano para fijar la piel y uso la mano para fijar la piel lo puedo hacer masaje de tres formas longitudinal, circular o transversal esto es circular en este caso voy de abajo para arriba porque tengo fija la piel si yo voy de arriba para abajo tendría que fijar la piel en la parte de arriba longitudinal lo puedo hacer cinco veces y luego transversal y luego transversal y luego transversal esa es una forma yo puedo fijar la parte de abajo o la de arriba generalmente es mas simple fijar la parte de abajo porque la cabeza se fija sola cuando cae ve como queda como rojito acá también lo puedo hacer y yo lo utilizo mucho con los cristales chinos generalmente un cristal fija y el otro mueve una de las ventajas que tienen los cristales es que tiene una superficie lisa y plana que hace que se deslicen en forma suave y sea agradable y además van fijando la piel y las fascias el segundo músculo que vamos ahora a trabajar es el músculo temporal que ya he aclarado donde queda en la transmisión en vivo como queda en todo este hueco y yo pongo las manos acá y aprieto los dientes un poco voy a sentir el músculo temporal ahí un poquito de cara sorpresa con una leve mordida acá arriba voy a sentir la tensión del músculo entonces lo empiezo a trabajar puedo abrir si quiero también sentir un poco más el músculo temporal lo que puedo hacer es agarrar un simple pañuelo ponerlo entre los dientes morder suavemente para sentir la tensión en esta parte y encontrar el músculo temporal y ahí ir masajeándolo yo cubro toda esta zona yo cubro toda esta zona yo cubro toda esta zona de acá para todo este hueco que está acá este hueco en la zona temporal lo voy trabajando como tengo el pelo no puedo trabajar con los cristales sigo trabajando en forma circular si quiero trabajar si quiero trabajarlo en forma longitudinal tengo que fijar y voy bajando con los dedos voy bajando con los dedos voy bajando con los dedos y puedo trabajarlo también en forma transversal no hay mucho músculo en esa zona porque es un músculo que no trabajamos en general bien y si le está gustando el vídeo póngale un me gusta tercer punto sería trabajar los cervicales posteriores superiores y todo lo que es cervical está en la lista de reproducción de cervicales encontramos los ejercicios cervicales superiores que son muy buenos y ahí vamos a encontrar incluso hasta puntos de acupresión el de la vesícula 20 vesícula 21 relajando la parte posterior y masajeándome toda la zona de paravertebrales puedo hacerlo en forma circular la parte posterior me voy a poner en esta posición para ir mostrándoles justo al lado de la columna unos dos centímetros voy relajando toda esta zona que otro tipo de masaje podemos hacer a lo largo de la cara estirando la piel a lo largo de la cara lo hacemos cinco veces estirando la piel estirando la piel bien otros músculos que también vamos a trabajar son los que están por debajo de la mandíbula sobre todo llegando hasta la tiroides hasta el hueso yoideo no vamos a masajear ni la tiroides ni tampoco las parótidas que son glándulas que se encuentran ahí simplemente hasta llegar al huesito estirando y me detengo ahí lo hacemos cinco veces bien también para trabajar el platisma que es este músculo hay unos ejercicios y ahí les dejo el enlace nuevamente recuerde compartir este vídeo con aquellos que lo necesitan ha probado alguna vez masajearse el masetero los temporales o los músculos que están debajo de la mandíbula ponga su comentario abajo para aquellos que desean aprender aún más cómo funciona el cuerpo humano les recomiendo que bajen mi guía de vida son ejercicios básicos pero fundamentales que uno tiene que saber sobre cómo cuidar el cuerpo para que el cuerpo funcione en una forma más apropiada para estar al tanto de todos los vídeos de salud que Jerry y yo ponemos les sugerimos que se suscriba a nuestro canal canal de youtube quien es salud tv y apriete la campanita también síganos en el facebook y y y